Fly me to the moon, let me play among the stars Let rain pour, let rain pour you Hola gente, bienvenidos a Music Ration Hoy vamos a escuchar a Gabriel Enrique en un dúo junto a la cantante rubana Alexandra Grissam interpretar la canción Happy Day en el concierto de Washington D.C. Sabes que no recuerdo haber hecho una reacción de Gabriel Enrique en un dúo junto a una mujer tantos videos, tantas reacciones que venimos haciendo de Gabriel Enrique y otros artistas también que no recuerdo, tendría que revisar pero si no es así, hoy vamos a hacerlo aquí y de paso le damos la bienvenida también a esta nueva artista que aparece aquí en el canal Alexandra Grissam, vamos a escuchar querido Por Dios Por Dios lo que suena esa banda, el sueño de todo músico, viste, cantá con una banda C Siempre suena hermosa la voz de Gaby Me gusta escuchar a Gabriel Enrique en vivo porque demuestra que todo lo que él hace grabado también lo hace en vivo, viste ¡Vale! Wow, ella tiene una voz muy poderosa, me gustan sus matices y utiliza mucho el recurso de la rasposidad, viste en la voz Ah, cuando canta este muchacho lo hace como si fuese sin esfuerzo, viste, como que abre la boca y ya está, le sale la voz Es raro, no es algo muy común que en un dúo entre un hombre y una mujer sea el hombre que hace los octavos arriba y ya está haciendo la parte baja Y eso también demuestra la calidad que tiene Gabriel Enrique en esos agudos Ah, la voz de Gaby se escucha hermosa, una actuación muy limpia, es raro escucharlo a Gabriel Enrique fallar en vivo Qué lindo que suena eso, por Dios Arreglo musical de guitarra, siempre me encanta que pongan arreglo musical de guitarra eléctrica, entre música clásica, entre esta banda Enrique fallar en vivo Sing ese vibrato con esa voz rasposa y y y y y y y y y Oh, 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 oh Bello, oh, oh, oh Don't let me Bellísimo, querido Que belleza Bien, Gabi La rompiste, querido Wow, querido, me encantó esta actuación Me encanta escucharlo a Gabriel Andrique en vivo Lo disfruto mucho más en realidad todos los artistas disfruto escucharlos en vivo tiene otra cosa luego de su actuación en American Go Talent Gaby comenzó a abrirse un poquito más de camino en la música internacional no sé si Gabriel sigue viviendo en Brasil o ya está viviendo en Estados Unidos así que comentame, contame aquí abajo en los comentarios quiero saber y siento que Gaby todavía está en esa búsqueda de no saber bien para dónde va a ir con su carrera si va a seguir haciendo música cristiana o se va a volcar totalmente a la música secular la música comercial no sé, qué opinas vos también déjame en los comentarios la voz de Alexandra también me gustó es una voz con mucho cuerpo muchos matices una voz poderosa me hizo acordar en muchas partes un poquito a Diana Ross este dúo encajó muy bien los dos tienen una voz gospel muy bella este tipo de canciones le quedan muy bien a Gabriel siempre se nota que cuando él hace canciones cristianas la canta con otra impronta es lo que yo noto la banda se escuchaba espectacular por Dios ese coro bellísimo ahí atrás los violines ahí las cuerdas bellísimo también han participado otros artistas en este show inclusive Gabriel también ha cantado el himno nacional en Estados Unidos se lo vio a un Gabriel Enrique ahí disfrutando aunque Gabriel Enrique es un artista que no se desplaza mucho por el escenario no se mueve mucho y me gustaría en algún momento ver un show completo yo creo que muy prontito vamos a tener algo de eso gente nos vemos en la próxima casa en Museo un tele Aunt Jim Música 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 Gracias por ver el video.